De aquí salen los filetes que se venden en los mejores restaurantes de Estados Unidos. Pat Lafriera Meat Purbellos abastece a miles de restaurantes, desde Nueva York hasta Las Vegas. Tiene la sala de maduración en seco más grande del mundo. Una familia dirige este negocio desde hace más de un siglo, y Pat es el propietario de la tercera generación. Aquí hay más de 10 millones de dólares en carne. Incorporó un enfoque completamente nuevo al negocio. Vender carne de muy alta calidad a restaurantes elegantes. Pero también a cadenas de hamburguesas como Shake Shack. Cada noche, el equipo de Pat trabaja para procesar 113 toneladas de carne. Es como el juego de Jenga, donde mueves una pieza para que entre otra. Se necesitan muchos años para formar un ejército como el que tenemos. ¿Y cuáles son sus armas? Usan cuchillos de carnicero. Cierras de cinta. Y trituradoras de carne. Entonces, ¿cómo hace Pat Lafriera para suministrar desde carne para hamburguesas de 3 dólares hasta filetes de 200 dólares? ¿Y qué hizo para convertir una humilde carnicería en todo un imperio cárnico con un valor de 270 millones de dólares? Pat solo compra carne de primera calidad y con los estándares de agricultura más altos del país, ya que estos cortes tienen mayor cantidad de marmoleado y más sabor. ¿Y cómo llega toda esa costosa carne a las cocinas? Los chefs suelen saber lo que quieren o necesitan pedir después del servicio de cena. Y quieren recibir el producto pocas horas después, a la mañana siguiente. Por eso es que los turnos aquí comienzan sobre las 6 de la tarde. Y luego es una carrera contrarreloj. Algunas cocinas necesitan los filetes a la mañana siguiente. La única forma de trabajar durante la noche es con sincronía. Como exmilitar, sé que lleva tiempo construir un equipo que trabaje como el mecanismo de un reloj. El recorrido de los filetes suele comenzar en esta sala de maduración en seco, que contiene 15.000 de los cortes más finos de Pat. Tiene que mantenerse a una temperatura de 2 grados centígrados y con 80% de humedad. De lo contrario, la carne se echará a perder o se congelará, y Pat podría perder millones. A medida que la carne madura, la humedad se evapora y los músculos se rompen. Sabemos que el proceso de maduración en seco está funcionando cuando vemos que la proteína se ha hundido y separado del hueso y la grasa. Los trabajadores llevan la carne hasta la sección de corte. Y los maestros carniceros se ponen a trabajar para cortar desde filetes tómago hasta tiras de lomo al estilo Nueva York. Le van a los cortes exactamente como lo solicita cada restaurante. Pat entrenó personalmente a la mayoría de estos carniceros. Los que cortaste esta mañana quedaron preciosos. Sí, gracias. No hay escuelas para carniceros. Los restaurantes me preguntan dónde los consigo y les digo que formamos a nuestros propios carniceros. No necesitan muchas herramientas para hacer el trabajo. Verás que la mayoría usa cuchillos para deshuesar. Técnicamente, con este puedes hacer todo el trabajo hasta que tengas que cortar el filete y ahí es cuando necesitas un cuchillo tipo cintarra. Lo que diferencia este cuchillo de carnicero y un cuchillo de chef es que este tiene un relieve de protección en el mango para evitar que la mano se resbale. Pero para algunos cortes es necesario usar una sierra de cinta. Es una herramienta ideal para cortar huesos o para hacer pedidos de gran volumen lo más rápido posible. Y solo los maestros carniceros pueden manejarlas. Lo más probable es que pasen dos años y medio antes de que lleguen a manejar una sierra de cinta. Luego los trabajadores cargan la mercancía en camiones. Si el cliente es local, el equipo de Pat puede hacer la entrega en unas pocas horas. El Press Club Grill en la ciudad de Nueva York compra miles de kilos de carne de la friega cada semana. El chef y propietario Franklin Baker nos enseñó a preparar un entrecote temera. Lo primero que hago es sazonarlo bastante. Queremos darle un tiempo para que la carne absorba todos esos condimentos. Y luego voy a ponerla en un asador de infrarrojos. No tardará mucho tiempo. Es bastante rápido. En solo cinco o seis minutos se obtiene un jugoso filete cocinado a término medio. Hay que sacarlo de la cocción cuando la grasa empieza a caramelizarse. Y se deja reposar. Para que la carne pueda volver a absorber todos esos jugos y se concentren en el interior. Y cuando la cortes, no quedará nada en la tabla. Eso significa que el filete está perfecto. Así sabes que lo cocinaste bien. Peter Luger, una de las chorrasquerías más legendarias y lujosas de la ciudad de Nueva York, es cliente de la friega desde 1998. Peter Luger ha ganado su fama como un restaurante cárnico de renombre en la ciudad de Nueva York gracias al trabajo duro. Y creo que eso empieza desde que seleccionamos minuciosamente cada pieza de carne que llega al restaurante. Queremos que el filete de la más alta calidad que podamos comprar resalte solo con un poco de sal y un poco de mantequilla. Cocinamos el filete al momento y lo enviamos bien caliente a la mesa. Así de simple. Pero la friega no provee únicamente a restaurantes de lujo. En dos mil cuatro, Pat compró la primera máquina de hamburguesas de la empresa para vender carne a Shake Shack, una nueva cadena de comida rápida que estaba a punto de abrir. Y creó una mezcla especial sin recortes ni grasa añadida para la nueva cadena. Shake Shack todavía usa la receta de especias de Pat, y la friega suministra carne de hamburguesa a más de cien de sus locales. Cada hamburguesa empieza en el piso principal. Se vierte 900 kilos de carne de Angus en las cintas transportadoras. Las máquinas rocian la carne con vinagre diluido para eliminar posibles gérmenes. Otras máquinas trituran y mezclan la carne. La carne molida pasa por máquinas que pueden hacer hasta doscientas mezclas diferentes y dan forma de hamburguesa. El trabajo debe hacerse rápido. La empresa puede llegar a producir más de doscientas mil hamburguesas al día. Puede llegar a ser un proceso bastante ajetreado, estresante y frustrante, sobre todo cuando se sobrecarga. Y cada día podemos encontrarnos con un desafío diferente. Menzbut Cherbox Antena Tlai Nueva Jersey es uno de los leales clientes de Pat. La propietaria Mélana Ilandano compra hasta cuarenta y cinco kilos de hamburguesa tlafrida al día. Para el restaurante usamos la mezcla original de Pat, que es una mezcla de falda de costilla. Para eventos especiales podemos conseguir hamburguesas de carne madurada si el cliente lo pide. Algunos piden hamburguesas maduradas de cuarenta y cinco días. Pat puede hacer todo lo que yo le pida. Solo la ponemos en la parrilla. Y a mucha gente le gusta presionar la carne. Pero así se escapan todos los jugos. Yo le doy la vuelta una sola vez, dejo que se cocine y luego la pongo a reposar aquí. Además de sus clientes diarios, Mél también cocina hamburguesas para cuatro escuelas locales. Solo en la mañana de lunes prepara más de doscientas hamburguesas para los estudiantes. Hoy estaremos bastante ocupados. Probablemente tendremos que preparar varias docenas en una hora. Hoy es hamburlunes. Mél también compra filetes de falda, filetes de entrecot con queso y albóndigas. Estas son nuestras albóndigas la frieda. Son para un plato con pasta. Las estoy calentando. Las hace con la receta de su abuelo y son increíblemente deliciosas. Soy italiana, así que cuando no tengo tiempo para hacer mis propias albóndigas, solo uso las de Pat. Ninguna otra. Las recetas familiares siguen siendo una parte importante de la frieda. El bisabuelo de Pat abrió una carnicería en Brooklyn en mil novecientos veintidós. Después de trasladar el negocio al creciente distrito de empacadoras de carne de Manhattan, el abuelo de Pat se hizo cargo del negocio y fundó Pat la frieda meat purbellos. Pat comenzó a aprender el oficio cuando era niña. Lo que más me gustaba hacer era cortar carne con mi abuelo a mi izquierda y mi padre a mi derecha. Pero su padre insistió en que intentara primero una carrera diferente. No quería que yo trabajara en mis horas libres. No me quería en ese ambiente. Pat pasó nueve meses como corredor de bolsa, pero renunció a ese trabajo para unirse al negocio familiar. Una década después, Pat sería nombrado director ejecutivo. Y ahora mi padre está ansioso por que mi hijo se vaya a estudiar a la universidad, regrese y dirija el negocio familiar. Cuando Pat se unió a la empresa en mil novecientos noventa y cuatro, solo proveyían a cuarenta y cuatro restaurantes. Ahora tienen mil seiscientos y registran ventas anuales de doscientos setenta millones de dólares. Hemos tenido un crecimiento exponencial desde que comenzamos. En dos mil veintiuno Pat abrió esta nueva instalación de veinte millones de dólares. Pero para hacer funcionar un negocio tan grande, Pat tiene que ser más que un gerente. Él hace de todo. Viene y trabaja en producción, trabaja con nosotros, en la mesa de corte, va a reunirse con los clientes, Pat lo supervisa todo. Es algo que me encanta hacer y las mejores ideas se me ocurren cuando estoy concentrado cortando carne. Para mí es un momento relajante. Pero a pesar del crecimiento del negocio, Pat cree que hay espacio para más. En esta instalación tenemos la capacidad de producir alrededor de ciento trece toneladas de mercancía cada noche. Y calculamos que existe la posibilidad de triplicar o cuadriplicar esa cantidad. La construimos con el espacio suficiente para poder ampliarla si es necesario.